Otro año más que te canto, llevamos ya de seguido, otro año más que en febrero. Pues, la verdad, una idea nueva que la sacó, amo el nombre, la idea, la sacamos entre unos pocos en el verano del 2022 cuando fuimos a Cádiz, la sacó mi Paco, que dijo el nombre, y la verdad es que es un soniquete muy bonito, con música y letras nuestras, igual que la del año pasado. Todo original. No se nos da tampoco muy bien, pero tampoco se nos da muy mal, o sea que a la gente le gusta, hemos enganchado hoy un poquito, cantamos al pueblo, cantamos a cosas de Guareña, o sea que… Una chiquicota de Guareña, nosotros la idea que tenemos desde un principio, de salir y cantarla a nuestro pueblo. El año pasado muy bueno, buenísimo, con Argo Antonio aquí presente. Con muy buenos recuerdos, porque es una idea que la sacamos conforme que damos para intentar hacer las chirigotas, los 6 o 7 primeros que quedamos, era la idea principal que fue en el 2020. la original. La original, vamos. Y justamente hicimos las reuniones, la semana siguiente nos cerraron por la pandemia. Fijaros, pues hasta dos años después no pudimos sacarlo. Y este viernes, en el casero, os esperamos a las 10 de la noche, la actuación de las chirigotas Acergé, os esperamos. ¡L! ¡Ele!